que pedo bandas sean bienvenidos a otro vídeo especial ahora por la nueva generación de consolas en esta ocasión como ustedes podrán notar tenemos aquí un xbox series x así es la nueva consola de microsoft que bueno pudimos conseguirla ahorita en la fecha de lanzamiento entonces nos vamos a aprovechar para hacer el unboxing como notarán está sellada la consola si tiene aquí los sellos tiene aquí los sellos si quieres venos guiando adrián que dice la caja pues la caja tiene un motivo negro es muy diferente a la serie s tiene obviamente la consola en la parte trasera perdón tiene un master chief y menciona varias cosas entre ellas dice la xbox más rápida y potente de la historia cierto redefine la velocidad con velocidad de arquitectura xbox juega miles de títulos entre cuatro generaciones de xbox que están este hasta el xbox original no son todos los juegos pero sí un buen porcentaje muy buen porcentaje sea el trabajo de xbox para la retrocompatibilidad ha sido vasto y por años mucho más comprensivo que en cualquier otro lado así es y game pass dice acceso ilimitado a más de 100 juegos de alta calidad la verdadera killer app así es eso viene la parte trasera la parte frontal tenemos una imagen de la parte superior del xbox series x que es esta bueno como rayador de queso este que tiene con esos motivos verdes yo originalmente pensaba que esto era una luz no es plástico pero es plástico para dar ese efecto cuando lo ves como de perfil cuando bajas como la vista no es muy importante obviamente aquí está la marca de series x y cuánto tiene de memoria interna tiene un terabyte de ssd ya sabemos que en realidad netos son como 800 y cachito pero bueno el sistema operativo el sistema operativo ocupe espacio entonces ya pues ahí está pues ya no vamos a retrasar más el asunto vamos a ver qué tiene este bebé adentro lo siento masterchip voy a poner un cutter cerca de tu cara 1 2 creo que son todos trabajo y esto pues vamos menos guiando creo que creo que es al revés creo que tenemos que hacer así porque tiene como una algo como cofre si me recuerda mucho a las cajas de ediciones especiales ahí está mira el empaquetado está bonito si está muy muy bonito está farol bro la farol tiene este no es no es este unicel si es esponja tiene aquí hicimos los de reciclaje o carla que si este sea material reciclable porque pues si definitivamente se siente como un producto premium bastante mono como se abre si tiene dos secciones esto es este empaquetado extra ya saben control y demás pero vamos primero con sí 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 sacamos primero la consola es un poco más pesado de lo que parece sí y aquí viene viene abajo este instructivos bajar aplicaciones y cómo funciona esto es como un pequeño flyer de instructivos si quieres sacó esta de una vez no sé si es triangular por la forma pero bueno sácalas sí para que ya quitemos la caja porque se puede ir para atrás ah no es como una caja ok ahí está seremos esto por el momento banda sí está bastante mona sí está padre la presentación indudablemente ya me dio vista ya está también lo quitamos por ahorita pura consola y es por nada más acento para que si se vea bien esto que todos los yorex con mucho cuidadito como si adrián le quisiera revender básicamente esto de abrir consolas está padre ahí está series x la consola de microsoft bastante padre tiene muy buena presencia también en persona la verdad definitivamente como mencioné está un poco más pesada de lo que se ve sí este pero bueno es manejable sí 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 también es un diseño bastante sobrio sólo es un parece como una pc chiquita de esos custom builds que hace la gente para hacer las cosas súper compactas parece que es una una mini torre de pc así es lo único que distingue obviamente las caras es bueno esta tiene el encendido con su lector un usb y el de paridad para controles paridad para controles en de este lado de la de esta cara izquierda supongo si estamos viendo que esté como el frente tiene unas gomas para poder poner la consola si este este es la parte de abajo si pones la consola recostada esta es la parte de abajo no así tiene unos topes básicamente para que no se deslice y para que sepas cuál cuál es abajo porque ésta está completamente liso no así es como notarán el la consola tiene esta base cita de ule bueno tienes una base cita de plástico sólido obviamente el material que es la consola pero tiene un borde de goma para generar fricción y que no se ande deslizando moviendo la consola cuando la pongas en alguna repisa o algo así en vertical aquí abajo tiene igual gomitas en las partes estén en las esquinas para que puedas este tener el mismo efecto no para que no ande bailoteando la consola no así es y bueno por atrás por atrás tenemos un par de puertos usb puerto lan el de poder que es aquí para la corriente eléctrica corriente eléctrica y puerto lan puerto ethernet uno para corriente eléctrica hdmi y el socket para la expansión los las pequeñas unidades de expansión de seagate y así que después va a haber de otras marcas también en teoría entonces está sencillo como mencionamos la parte superior tiene este entramado de hoyos y su tiene no es una no es un domo verde en realidad son hoyos sí pero tiene una base de color verde que da un efecto bastante peculiar si lo ves de lado no sé bastante bien de hecho si lo está logrando este hacer ahorita en la toma si no igual hacemos un close-up chido para que puedan verlo porque es un efecto bastante padre sí y el tope de hecho no es plano es cóncavo sí sí para que se vea el efecto un poquito más resaltado así es la consola consola y vamos a ver qué viene en este paquete adicional bien empezamos por cables este es el de corriente corriente es igual es uno de corriente absolutamente normal lo pueden conseguir en casi todas las tiendas de electrónicos si es un cable muy normal muy fácil de conseguir muy fácil de reemplazar y probablemente de hecho también si ustedes usan xbox puede ser que tengan un igualito si tienen un one x si el cable hdmi este no genera confusiones porque claramente en la terminal dice ultra high speed o sea este ya es puerto hmi 2.1 compatible con hasta 8k o 4k 120 frames por segundo lo está bastante bien sin ningún tipo de nota viene también papelería ya sabe no guía la garantía de la garantía viene más cositas supongo que son esta garantía de póliza de garantía también aquí el control viene con una pequeña protección del mismo material de la misma esponja y testa y esto no si no debería haber nada más un cable para así no pues si viene cable no está aquí deja ver si no se parea con él porque si trae pilas o sea es para que lo puedas prender ya entonces no trae cable trae pilas si trae pilas trae dos pilas durazel el control el control negro que viene obviamente en paridad con el con la consola negra y bueno si están familiarizados con el control de xbox la diferencia es bastante poca pero si hay algunas diferencias la más importante es el pad y como te mencionaba así como ya ya cliquea que ya se siente mucho más que direcciones está haciendo con el pad direccional lo cual es muy bueno porque nosotros bajo nuestra esta opinión los trackpads de microsoft han ido mejorando con los años creo que éste está muy bien de hecho me recuerda un poco al del elite el d-pad el d-pad me recuerda un poco más al del elite sí pondría digamos en cuestionamiento que requería ver así como alguien diciéndome que onda con juegos de pelea en particular pero bueno como d-pad para así como menú seleccionar y eso se siente bastante bien y la otra cambio es los triggers tienen textura y la parte trasera del control también de hecho tiene textura así es la parte trasera del control tiene una textura sencilla y los triggers tiene una textura que he hecho no estaba anteriormente es para que no se te resbale en un no hay también supongo que es para mí que sepas rápidamente cuál cuál es la frontera entre los dos porque ya saben que los shoulders y los triggers del xbox son un poquito más grandes su frontera es mínima y donde empiezan los patrones es donde empieza más o menos el trigger por ahí más o menos es como para tener feedback más rápido no se siente bien el control de xbox ha cambiado poco a lo largo de los años pero bueno obviamente les funciona si de hecho hubo revisiones durante la generación del one hubo algunas modificaciones con respecto a los botones a los shoulder buttons a lo que es el lir pero este en general se ha mantenido la forma y ahora es básicamente la misma tiene algunas cambios de forma como que le limaron un poquito más de arriba porque de hecho tiene una percepción de que es un poco más pequeño si se ve un poquito más delgado pero en las manos se siente como del mismo tamaño muy similar se siente como como regresar a casa básicamente es un eso es el mismo control de siempre nada más resalta obviamente el botón nuevo que es el botón de como de upload que es como el de share si es como el de compartir que está justo en el centro entre los dos que es el de ventanita y el de la hamburguesa es el de opciones entonces sí los sticks están bastante bien pero como que la textura la hicieron un poquito diferente ahora seguramente estarán viendo en sus pantallas un close-up y comparativo y comparativo con otros controles tenemos algunos de la marca también entonces esta textura me recuerda mucho a los que vienen ya con el SAF con el con el digital digo el One S y el digital se siente más o menos así yo hace poquito consigue bueno hace poquito unos años consigue uno y es muy similar esa textura porque ya es como una revisión porque yo tengo controles más viejos de One y sí como que la textura era diferente sí sí es como la nueva revisión es muy muy similar de hecho seguramente en las fotos lo estarán viendo es un control blanco el que tengo es que estamos viendo y es muy muy parecido pues bastante bien se ve bien o sea el control de xbox es la vieja confiable sí no y este control es muy querido por muchas personas este y si ya les confirmo banda no viene cable usb en la caja ok no viene no viene cable para conectar tienes que hacer paridad con pilas que bueno incluye pilas y doble a y si quieres obviamente se pueden comprar este cómo se llama paquetes recargables por un costo adicional por si quieres este puede ser que ustedes ya tengan entonces igual y le también lo pueden usar para este control porque la forma es básicamente la misma y pues en general eso es lo que viene en la caja ya bastante bonita la presentación de parte de microsoft elegante una experiencia padre siento que le metieron bastante ganas a que el unboxing sea una experiencia diferente entonces está bastante guay el asunto pues bueno banda aquí está esto es unboxing del xbox one del xbox series x todavía nos faltó comparativas así cierto perdón este seguramente están viendo así como bueno cómo cómo se ve esta consola al lado de sus familiares tenemos algunos similares tenemos con para compararlo con el xbox one original si el el betamax el que parece betamax ajá un un s un one s un one es y lo vamos a comparar con el playstation 5 banda para que vean la diferencia de tamaño en la diferencia monumental de tamaño este lo que tiene es que es un poquito más alto porque es la misma distancia en todos lados pero en general ocupa mucho menos espacio se siente menos este voluminoso el xbox que el playstation 5 entonces les vamos a poner ese comparativo también para que lo chequen banda entonces pues bien banda ahora sí con esto sería todo por nosotros de parte del unboxing del xbox series 6 para más contenido sobre esta nueva generación de consolas que acaba de iniciar y eventualmente cuando ya hayamos probado por un tiempo la consola tendremos una reseña un poquito más completa nos vamos a tardar un poquito banda generalmente la probamos uno una semana unos 10 días entonces nos vamos a tardar un poco para sacar la reseña pero bueno queremos saber todo lo que puede ofrecer en la máquina que probar las de primera mano entonces nada más denos un tiempo y va a salir la reseña también del series x eventualmente aquí en el canal perfecto pues bueno banda eso sería todo por nuestra parte para más contenido sobre la nueva generación de consolas quédense aquí en 3gb nos vemos bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.